La última misión de la Agencia Espacial Europea estudia cómo evitar que un asteroide colisione con la Tierra. La nave está en camino del espacio para estudiar el asteroide contra el que la NASA chocó a propósito hace dos años. El proyecto, de cuatro años de duración, ha reunido a 18 países europeos y 70 empresas de todo el continente. Además de inspeccionar por primera vez el lugar del choque de DART, ERA recabará información sobre cómo se forman asteroides como dimorfos. ERA, que podemos no solo detectar, pero también podemos evitar. Y creo que estamos enviando un señal muy fuerte a la humanidad de lidar con un házard que podría ser extremadamente remontado. Pero si ocurre, las consecuencias son absolutamente global. Obviamente los obstáculos como el weather y el reciente lanzamiento de la SpaceX Falcon 9 rocket, ERA va ahora embarcar en su carrera 195 millones de kilómetros de viaje. En un missionario que podría un día ver el poder de la Tierra sobrecone la posibilidad de la extinción. David Walsh, Euronews, en Cape Canaveral.